... Manuela Parralo ha visitado la Feria Internacional de Turismo en Madrid... ...junto con el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista... ...José Fernández y otros dirigentes del PSOE... ...para conocer la oferta turística de Huelva. La verdad que Fitur es obligado a venir... ...porque es una feria que tiene proyección... ...y me alegro de que en este caso Huelva Capital... ...haga uso de proyectos socialistas... ...pues para vender lo que Huelva puede ser y va a ser en un futuro... ...va a ser una ciudad con estos puentes... ...que va a unir toda la costa y va a unir Punto Ambría con Huelva... ...y además pues trae la estación del AVE... ...como digo son proyectos ambos socialistas... ...pero que en realidad los socialistas lo hacemos... ...para todos los onubenses... ...sean del color que sea... ...y van a suponer pues un antes y un después... ...en la vida de nuestra ciudad... ...y en la proyección que Huelva va a tener". Durante su estancia ha pasado por el expositor de la capital... ...y también por el stand que lleva el Patronato Provincial de Turismo... ...donde se presentan proyectos como la estación del AVE... ...que se ubicará en la capital onubense... ...y que permitirá incrementar el flujo de visitantes... ...en toda la provincia.